¡Muy buenas a todos coleccionistas! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a abrir la caja de Shining Face, me la habéis pedido mucho, así que vamos a buscar las mejores cartas. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver qué nos sale. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, al igual que hicimos con la caja de Champions Pad, vamos a ver qué contiene esta caja que ya he abierto. Primero la guía donde, como veis en pantalla, nos viene la información de las cartas que contiene esta caja. Y bueno, vemos que hay muchas VMAX y lo más importante que es lo que estamos buscando, bueno, también hemos visto, hay una Full Art, hay un montonazo de Shining. Conseguir la colección de Shining va a ser una tarea muy complicada, pero quiero hacerlo con vosotros en el canal, puleando todo. Y como veis, el Charizard Shining sería algo maravilloso, también tenemos las cartas doradas, el Ditto Shining, bueno, tenemos muchos, muchos Shining por descubrir. También tenemos, como veis, este paquete de fundas y te vienen, como veis, la carta de EVVMAX. ¿Qué os parece? Dime en los comentarios si os gusta. Así que dicho esto, vamos a lo importante, vamos a abrir estos 10 paquetes de Shining Fates y vamos a ver si tenemos suerte porque últimamente, bueno, últimamente no. Desde que he estrenado el canal, las aperturas no han sido las mejores del mundo, así que vamos a ver si podemos conseguir que esta apertura sea increíble. Vale, vamos al lío, chavales. Confío, hay que tener actitud positiva. Cuando la vida te da limones, haz limonada con ella. Vamos a ver qué nos sale. Tenemos Energía. Creo que he visto algo y la he liado. Dark Tricks. Tenemos también a Cramorant. Roasted Seal. Coffin. Tenemos a Cacnea. Tenemos a Gossy Floor. Pero ya lo he dicho bien. Snom. Trappings. Tenemos como reverse a Manafi. Y tenemos un VMAX Tinderace. ¡Qué guapo! En la anterior apertura de Champions Path solo nos salió un VMAX, así que estoy súper contento. Empezamos muy bien. Y por cierto, si os preguntáis, Black, ¿por qué miras a la izquierda? Es que he cambiado el setup, ¿vale? Ahora he puesto otra cámara. Decidme en los comentarios si se ve mejor. Y por cierto, os estoy haciendo caso en todas vuestras sugerencias, ¿vale? También lo que voy a hacer es poner un tapete dependiendo de lo que abra. Ya los estoy pidiendo. De hecho, el de Pokémon me ha encantado el que he pedido. La verdad es que está muy guapo y seguro que os va a sorprender. Vale, no la liemos como antes. ¡Perfecto! ¡Vamos! Tenemos Energía. Tenemos a Dark Tricks. Tenemos a Eldegos. Gym Trainer. Morpeko. Por cierto, es la primera vez que abro Signing Face, por si lo preguntáis. Es Spinarak. Snom. Así que son mis primeras cartas que comparto con vosotros. Rookie. Este IV maravilloso. Tenemos primer, chicos y chicas, Signing Galarian. Mr. Rhyme. Primer Signing que hemos conseguido. Y por último, Volcanion. Aquí lo tenemos. ¡Qué ilusión! Mr. Rhyme. Encima, un Galarian como primer... Bueno, voy a separar aquí las cartas mejores que me han salido. Como primer Signing. O sea, nada que ver cómo está comenzando esta apertura, tío. ¡Qué bien! Sí. Bueno, ayer hice directo en el canal de Twitch. Bueno, ayer no. Lo estaréis viendo esto, si no me equivoco, el martes. El directo lo hice el domingo, ¿vale? Hice una prueba en mi canal de Twitch que tenéis en la descripción. Ya que quiero hacer streamings muy guapos con aperturas que solo van a estar en este canal. Porque los vídeos van a ser exclusivos, ¿vale? Y no tuve nada de suerte. O sea, nada, nada de suerte. Así que espero que hoy la suerte se acompaña y de momento tiene pinta. Spinarak. Kufant. Seaflor. Snom. Protagonista. Tenemos a Coffin Rivers. Y... Bueno, no sé cómo decirlo. Simul holográfico. Bueno. Tenía que tocar alguna carta holográfica sin más. Y esta es la que estamos buscando, chicos y chicas. El Charizard Shiny. ¡Guau! Sería la primera gran carta que nos saldría en el canal. Y por cierto, otra cosa que también quería comentaros. Voy a traer más... O sea, de momento solo estoy trayendo unboxings al canal, ¿vale? Pero poquito a poco traeré otro tipo de contenido. De hecho, me gustaría hablar un poquito de Dragon Ball porque esta semana, si no me equivoco, es el pre-release de la nueva caja. Y seguramente el domingo tengáis apertura. Así que si apoyáis mucho los vídeos, evidentemente haré mi mayor esfuerzo por traeros lo que queráis. Tenemos a Volgai. Kufant. Spinarak. Snom. Sale un Snom por cada sobre. ¿Qué le pasa? Horsea. Rowlet. Tenemos a Rotom Rivers. Y al Boss Order. Este sobre, la verdad, es el que menos me ha gustado de momento. Vale, vamos a por el siguiente sobre. La verdad es que son preciosos. Por cierto, de Shining Face tengo más cositas por abrir, ¿vale? No penséis que esto es lo último. Tengo las cajas metálicas. También tengo, pues no sé cómo llamarlo, las cajas grandes donde vienen las cartas esas gigantes. Así que decidme en los comentarios qué os gustaría de Shining Face Cabriese. Si preferís estas cajas. Si preferís las cajas metálicas. Las cartas gigantes. Ya me diréis vosotros. Cacnea. Rookie. Rivers. Estoy sintiendo algo de magia, chavales. Y ya no me... Tengo el sensor que no me va muy, muy bien. Bien, llevamos la mitad de la apertura y de momento un B-Max. Y también tenemos un Shiny. Vamos a ver si salen más. ¿Y vosotros? ¿Habéis conseguido ya la colección de Shinies? Yo pienso que es una de las colecciones más complicadas de conseguir. La verdad que tiene que costar una barbaridad. Vemos la energía. Volgai. Team Gel Tower. Luste Sil nos había tocado ya. Chiptiru. Peco. Coffin. Osi Flor. Otro que está siendo protagonista. Rowlet. Tenemos. The Reverse. Un Horsea. Y tenemos a Dreadnau. No estamos teniendo mucha, mucha suerte. Vale, chicos y chicas. Cuatro sobres. Tenemos que remontar. Hemos empezado muy bien. Ya sabéis que esto es una maratón. A lo mejor, por curiosidad, no sé si estoy contando mal las cartas. Creo que estoy contando mal las cartas. Creo que estoy haciendo cuatro cuando son tres. Espero no estarlo haciendo mal, la verdad. Como sabéis, soy un novato totalmente. Osi Flor. Cacnea. Tenemos a Chutel. Tenemos a Ivy. Tenemos a Picuchin Shiny. Y por último tenemos a Celiby. Lo estoy haciendo mal 100%. O sea, disculpadme. Cosas que pasan. Ya sabéis, chicos y chicas. Pero tenemos un nuevo Shiny, Picuchin. Y esto tiene una explicación. Creo que lo estoy haciendo mal, básicamente. Y es porque hace no mucho abrí el sobre este de base set. Que, por cierto, estamos a punto de llegar a los 10.000 likes. O sea, a los 10.000 likes. A los 10.000 suscriptores. Y creedme que cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores se viene un vídeo súper, súper especial. A lo mejor me animo a abrir un base set. Vale, Float Cell. Raster Sword. Tenemos a Lartrix. Tenemos a Beasel. Sinks. Coffin. Tenemos a Trappings. Tenemos a Rowlet. Dead Reverse. Raster Seal. Y ahora sí que sí tiene que salir algo. ¡Que lo he hecho bien! Volcanion. Ay, no. Lo he hecho mal. ¿Pero qué me está pasando? A lo mejor yo ya, chicos y chicas. Quérenme. Quérenme como sois. Este es el canal donde estoy empezando y la estaré liando. A lo mejor lo voy a seguir haciendo de 4. Bueno, mientras no toca al principio estamos todos bien, ¿no? Vale. Venga, vamos. ¿Juraría haberlo hecho de 4? A lo mejor son 2. Yo ya no sé qué decir. Pero bueno, decidme en los comentarios. Yo voy a seguir con 3. Es que me da que es 3 o 4. Y no otro número. Pero si me decís en los comentarios. Black se hace de esta manera. Para la cierta apertura lo arreglaré. Tenemos a Orsi. Tenemos a Yama. Tenemos a Morpeco. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita, tío! No me acuerdo exactamente de la categoría de esta carta. Pero es preciosa y quería tener una de ellas. Yo ya soy feliz, chicos y chicas. ¡Y un Shiny! No, no, esto no es Shiny. Es el Galarian. ¡Mierda! Pensaba que era Shiny. ¡Hostias! ¡Ay, Dios! ¡Hostia! No, no, no. Esta, esta es la buena. Esta es la buena. Genial. Genial. La verdad es que está siendo la apertura de los fails. A ver, si hay una que me ha quedado. Tienen que ser 4 cartas. Entonces lo estaba haciendo bien. A lo mejor es mi... Yo qué sé, mi cabeza. Voy a hacer la última con 4, ¿vale? Porque creo que en esta anterior lo he hecho con 3. Bueno. Tengo 3 cartas con las cuales soy feliz de 10... Bueno, de 9 sobres. Y si aquí está lo que estamos buscando... Vamos a verlo. Energía. Tropius. Rusted Seal. Roto. Cacnea. Ossiflor. Snom. Trappinch. Nikit. Tenemos por aquí a Luxio. Y aquí detrás tiene que venir algo. Boss Order. Ay, 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 ay. Hemos empezado increíble. No hemos acabado tan bien. Pero os voy a dejar para mí los protagonistas. Bueno, nos han sido 4. He dicho 3, no sé por qué. Pero desde mi punto de vista, estos son los 4 protagonistas. Tenemos nuestras 2. Primera, Shiny. Tenemos a Kyogre. Que me encanta. Y por último tenemos a este Thinderace. V-Max. Que lo estáis viendo en pantalla. Muy, muy guapo. Y con esto, chicos y chicas, voy a despedir el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros para llegar a esos 10.000 suscriptores. Y el vídeo especial. Y decirme en los comentarios qué otra apertura de Pokémon nos gustaría ver. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos el jueves con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.